Me fumo a mis enemigos, no fumo cigarrillos En el suelo los casquillos, muere si aprieto el gatillo Está repleta la cartera, traigo el cuete en la guantera Caguatazo pa'l que quiera, caguatazo pa' tu cara Me fumo a mis enemigos, no fumo cigarrillos En el suelo los casquillos, muere si aprieto el gatillo Está repleta la cartera, traigo el cuete en la guantera Caguatazo pa'l que quiera, caguatazo pa' tu cara Hablamos de México a France Con todo el Hitler Fragans Y loco si al Chile no entiendes Llegan shots en Mercedes Me fumo a mis enemigos No fumo cigarrillos En el suelo los casquillo Muere si aprieto el gatillo Está repleta la cartera Traigo el cuento en la bantera Caguatazo pa'l que quiera Caguatazo pa' tu cara Me fumo a mis enemigos No fumo cigarrillos En el suelo los casquillo Muere si aprieto el gatillo Está repleta la cartera Traigo el cuento en la bantera Caguatazo pa'l que quiera Caguatazo pa' tu cara Caguatazo pa'l que quiera